Atención, van policías a un operativo, supuestamente para detener a delincuentes, pero una persona se va a percatar que le robaron más de 300 mil pesos. ¿El policía se robó la plata? No tengo nada, dice. Pero ¿sabés lo que pasa? Que esto no lo podemos hacer, porque en sí le tienen que hacer bajar hasta los pantalones. ¿Cómo sabemos si no lo tienen acá en el medio? Detienen a tres policías porque los acusan que durante un allanamiento se llevaron 325 mil pesos. Habían escondido el dinero de la casa que fueron a allanar en los asientos del patrullero. Vemos y escuchamos. ¿Viste? 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 No, no das pelota, boludo, mirá. ¿Te habían crecido? No, no, no. Le encontraron la plata. De policía delincuente, en un segundo. Escuchemos. Son la manda de rata, hijo de p***. ¿A todo? ¿A todo? Porque son unas ratas de mierda. Es el país del revés. Hay que contarla, hay que contarla. La gente se dio cuenta y la gente resolvió el caso. Increíble. ¿Cómo pudieron registrar todo? Iban a hacer un allanamiento por tenencia de armas y terminan ellos con una causa judicial por haber robado dinero. ¡Espere! 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 ¿Está todo? ¿Y lo mío? ¿Está todo lo mío? Y anularon el allanamiento. Imagínate. O sea, se allanaron por tenencia de armas y ocurrió esto, imagínate que la... ¡Espere! ¡Espere! Sí. ¡Nulo! Y lo anularon. Con lo cual terminaron blanqueando la otra parte del allanamiento. Por lo que hicieron linchar a estos policías. ¡Claudio! ¡Vontala! ¡Claudio! ¡Claudio!